Este sábado a partir de las 14 vamos a estar haciendo la Expo Estética Vanguardia que va a constar de charlas gratuitas, exhibiciones gratuitas que tienen que ver con maquillaje, peluquería, cosmetología y también vamos a estar recolectando material para reciclar, es decir, vidrio, cartón, madera, telas, para donarlo a la ONG Redasol que ya trabaja hace más de 15 años en la provincia de Misiones apoyando a través de microcréditos a emprendedores de diferentes zonas, ahora hace muy poquito están trabajando en Garupá pero ya hace años que vienen trabajando en barrios de posadas y en Cerro Azul, así que todo lo que recaudemos de material reciclado va a ser para ellos, para estos emprendedores que le pueden dar un valor agregado a algo que uno tiene en la casa y que no lo utiliza, entonces también en el marco de lo que ya venimos haciendo con Fundación Vanguardia que nosotros dictamos cursos de oficio, tenemos más de 15 cursos de oficio, maquillaje social, cosmetología, peluquería, decidimos hacer una actividad solidaria, también ayudar a una ONG que está dentro del mismo rubro porque le da herramientas para que las personas puedan salir a trabajar, nosotros le damos herramientas desde el conocimiento y bueno ellos también desde los microcréditos y acompañándolos en este proceso de crecimiento de sus emprendimientos, así que durante la expo desde las 14 vamos a estar recaudando este material reciclado y te paso las invitaciones a las charlas, a las charlas hay que inscribirse, se pueden inscribir buscándonos en nuestras redes sociales, Fundación Vanguardia, Escuela de Estética o en Instagram, fund.vanguardia, las charlas son, la primera sobre cómo crear tu marca, esto está destinado a todo tipo de emprendedores, nosotros principalmente trabajamos con emprendedores del marco de la estética, pero creo que a cualquier emprendedor le puede servir cómo crear su marca, esto lo va a dictar la diseñadora gráfica Lorena Ledesma, a las 15.30 la coach creativa Mabra Ruiz Alonso va a estar dando un taller de autoestima y meditación para la abundancia, porque creo que también todo emprendedor necesita trabajar su autoestima porque siempre hay bajones, momentos buenos, momentos malos. Tiene que estar preparado, una buena idea por ahí también lleva ese trabajo, el ensayo y error hasta que el producto sea exitoso o la marca. Exactamente y también mantener la calma en ese proceso, así que de eso va a estar hablando Mabra y por último la asesora de imagen Noelia De Luca va a dar un taller de imagen para potenciar tu emprendimiento. Bueno, esto es gratuito. Esto es gratuito. Lo que tiene que hacer la gente es inscribirse porque bueno, el espacio es reducido, pero bueno, la idea es poder compartir, no solamente lo que hacen desde la actividad, desde el conocimiento, sino abrir también a la población y que conozca, porque bueno, 20 años es mucho, mucho trabajo, sobre todo en esto, en oficios. Y contanos un poquito más acerca de la fundación y bueno, cómo están trabajando y cuáles son las ofertas que tienen ahora. Bueno, la fundación en realidad nació hace cuatro años como fundación. Vanguardia viene trabajando hace 20, nació como una distribuidora de cosméticos que traía capacitaciones de Buenos Aires para cosmetólogos, esteticistas y de pronto nos dimos cuenta que los mismos cosmetólogos, esteticistas pedían que todo el año haya capacitaciones y capacitaciones más largas. Entonces empezamos a crear cursos de oficio para aquellos que querían iniciarse en este tipo de oficios. Empezamos con cinco, luego conseguimos que el Ministerio de Educación nos apruebe y estamos avalados por el Ministerio de Educación a través del ESPEM, esto desde el 2006 que ya otorgamos matrícula de profesional de oficios y hoy en día tenemos más de 15 cursos de oficio y nueve especializaciones y bueno, seguimos trayendo gente de Buenos Aires pero también ya tenemos profesionales acá que realmente han estudiado un montón y que pueden dictar estas especializaciones que dictamos en la escuela. Y por otro lado, porque capaz ya escucharon de Fundación Vanguardia, desde que se creó esta organización como fundación empezamos a apoyar actividades deportivas, empezamos creando un torneo de Maxi Basket Femenino que empezó hace cuatro años atrás, hoy en día ya tenemos más de cuatro ediciones de este torneo de Maxi Basket y desde el año pasado estamos acompañando el torneo Recuperemos el Basket Femenino, que realmente es emocionante ver como un deporte que estaba muy caído en la ciudad y en la provincia, de pronto cada vez más chicas se están animando a jugar y tienen el incentivo que todo campeonato trae al deporte. Entonces bueno, este es el segundo año del torneo Recuperemos el Basket Femenino. ¿Cuándo se va a hacer el torneo este año? Ya empezó, desde el principio del año creo que quedan dos o tres fechas y ya termina el Recuperemos en su segunda edición y ya de paso aprovecho que estoy hablando de las actividades deportivas, en el marco de todo este trabajo que venimos haciendo en el básquet, nos eligieron para que Misiones sea la sede del torneo de básquet femenino Cinco Naciones, va a ser Fundación Vanguardia lo está organizando, va a ser el último fin de semana de septiembre vienen selecciones de Perú, de Bolivia, Paraguay y un país más que no me estoy acordando y bueno, por supuesto la selección argentina. ¿Ahora este mes? Ahora este mes, así que terminamos la expo y ya estamos a full organizando este torneo Cinco Naciones de Básquet, así que bueno, ese también es otro de los objetivos. ¿Va a ser la sede posada? Sí, la sede de posadas en el finito Germán y otras canchas porque necesitamos varios lugares por los horarios de los partidos. Bueno, así que varias actividades se multiplica, bueno, recordamos entonces, reiteramos la invitación para este sábado en la costanera de posadas, va a acompañar el buen tiempo, así que si Dios quiere desde las 14 comienzan las actividades y el cierre va a ser con un desfile show. Exactamente, desfile show porque más allá de desfilar marcas de ropa, de mostrar un poco de tendencias de maquillaje y de peinados, al final vamos a tener un show con una bailarina que va a bailar sobre la pasarela con un maquillaje de body painting en todo el cuerpo. Entonces vamos a estar mostrando también todo lo que aprendieron nuestras alumnas de maquillaje artístico que van a estar haciendo este maquillaje inspirado en la selva misionera y bueno, esta bailarina va a estar mostrando el maquillaje a través de una coreografía en la pasarela.